Hechos 17, 11-12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, excluñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que reyeron muchos de ellos, y murió de la extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, convertámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, valíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Padre que eres lleno del amor y la gracia te damos gracias porque nos has separado en este día santo y nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo en esta hora y rendirte culto ayúdame Señor que sea un culto en el cual pueda complacerte y en el cual podamos darte la gloria y ayúdame Señor para que tú nos guíes en esta hora Padre de amor como esta carne es débil hay momentos en el cual nos hemos caído y tropezado que hemos buscado nuestros propios pensamientos buscando Señor egocéntricamente lo que nosotros deseamos y ayúdame Señor que en esta hora nosotros podamos confesar esto y tener esa misericordia esa gracia que ven en ti y ayúdame Señor que así toda nuestra vida pueda cambiar a través de este arrepentimiento y ser esa vida tener esa vida en el cual te pueda complacer Padre de amor Jesucristo ha venido en esta tierra Él sufrió y murió en la cruz y resucitó y se convirtió en el primer fruto el primer fruto de la resurrección te damos gracias por ello y ayúdame Señor que ahora nosotros podamos tener esa esperanza que ven en ti esa esperanza de tener esa resurrección en ese día Padre de amor ayúdame Señor que así todos nosotros podamos ser fieles en ese deber que nos has dado a nosotros en el cual podamos cumplir con el día del Señor y todos los días podamos orar delante tuyo y tener ese corazón Señor en el cual podamos ofrendar amar a tu iglesia y así ayúdame Señor a poder de la misma manera servir a tu iglesia Padre de amor ayúdame Señor que todos nosotros podamos darte la gloria y ayúdame Señor a alabar tu nombre en lo más alto obra Señor en esta hora y ayúdame Señor que así para poder llegar a esto ayúdame Señor a ser una iglesia unida en amor y fidelidad ayúdanos y ayúdame Señor a poder ser uno con el Obispo y ayúdame Señor que todos nosotros podamos ir en el mismo camino junto con el Obispo obra Señor Padre Dios y especialmente oramos Señor por los jóvenes y jóvenes adultos ayúdame Señor que su fe pueda crecer y así tener Señor esa fe Señor que sea apta delante tuyo y así ser ese futuro Señor que viene de ti ayúdame Señor que todos nosotros no miremos en el pasado sino que seamos esa iglesia que mire en el futuro con la guía del Obispo Padre Dios el día de hoy te damos gracias porque has puesto al Obispo Soñon Kim para poder llevar tu palabra el día de hoy ayúdame en los labios de tu siervo dándale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra y ayúdame Señor para que él pueda llevar esos misterios ese secreto reino de los cielos con gran valor y ayúdame Señor que todos nosotros que escuchamos esa palabra esa palabra sea vida sea poder y ayúdame Señor que así todos nosotros podamos obedecer toda nuestra vida a través de esta palabra ahora Señor en esta hora damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén Amén. 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 Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo, Señor, que vos pedíos y sus familias puedan tener esa obra que viene de ti. Señor, que el Espíritu Santo siempre esté en ellos. Padre Dios, también te damos que pedíos y sus familias puedan tener esa obra que viene de ti. Señor, que cada uno de ellos su bendición pueda hacer en abundancia. Padre Dios, también tenemos que pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado su ofrenda delante tuyo puedan recibir tu bendición. Ayuda, Señor, y llena la vida de cada uno de ellos. También tenemos que pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esa respuesta a sus oraciones y así tener gracias delante tuyo. Padre Dios, tenemos que pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición que ven en ti y obran las vidas de cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que estén llenos de tu gozo. Damos gracias y hemos dado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendito en nombre de Jesús, todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. ¡Jaleluya! Amén. 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 La Palabra de Dios, Efesios capítulo 4 versículo 3, Efesios 4, versículo 3. Vamos a leer todos juntos. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el Obispo. Y oremos para que todos nosotros de la misma manera podamos recibir esa palabra en nuestros corazones. Oremos, Señor, en esta hora por cada uno de nosotros y por el Obispo. Amén. 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 vida en el mundo, podemos ver de que siempre viven con el egoísmo. Y si uno vive en este mundo, podemos ver que estamos en una constante pelea, odiando a las otras personas, teniendo celo de las otras personas en medio de la incredulidad. Podemos ver que estas características que les acabo de decir es algo normal en el mundo. Y en simple palabras, si hablamos sobre el mundo, podemos ver que no hay unidad. O sea, siempre están en división y siempre están separados. Y entonces, si vemos en medio de esta sociedad, podemos ver de que hay muchos momentos en el cual uno se lastima en el corazón o recibe diferentes dificultades. Pero a diferencia de esto, si vemos dentro de la iglesia, podemos ver que es completamente diferente a esto. La reacción de dentro de la iglesia es completamente diferente de cada uno de los creyentes. Podemos ver de que todos nosotros, cada uno de nosotros individualmente tenemos muchas dificultades y muchos problemas, pero podemos ver que dentro de cada uno de ellos tienen un gozo, tienen esa felicidad dentro de ellos. No se dejan llevar por las diferentes dificultades, o sentimientos o dolores, sino que dentro de ellos hay esa felicidad, ese gozo dentro de ellos. ¿Qué significa esto? Que está la paz de Dios. Que en el corazón de los creyentes al venir dentro de la iglesia, en la iglesia, tienen la paz. Podemos ver de que ellos al venir a la iglesia pueden sentir la paz. Tienen ese fundamento dentro de ellos. Ellos tienen esa certeza de por qué tienen esa paz dentro de ellos. ¿Por qué será esto? Si pensamos en esto, podemos ver que ellos, o sea, los que creen en Jesús, podemos ver de que ellos ya conocen el significado de la vida e incluso, segundo, tienen esa promesa de que ellos irán a la reina de los cielos. Y podemos ver de que generalmente los que tienen la paz, podemos ver que son más considerados con los demás e incluso tienen esa tolerancia a las otras personas. Y dentro de ellos, como no tienen esa paz, la verdad, tienen ese corazón de compartir con las otras personas. Pero podemos ver que en el mundo es completamente diferente. Podemos ver de que estas cosas, que esas características que le acabo de decir no existen, sino que es todo lo contrario. Una persona que es amable y considerada, la verdad, se le ve como algo extraño. Podemos ver que las personas que pueden atacar a las otras personas, o atacan a las otras personas, o hay separación, o enojo. Podemos ver que dentro de ellos no tienen la paz. Y si nos comparamos con nuestra situación, podemos ver que hay algo diferente en ellos. ¿Qué es esa diferencia? De que cada uno de esos incrédulos tienen que tener, tienen que tomar responsabilidad de la vida de ellos. O sea, no tienen la paz dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre están en medio de esa incertidumbre. Porque ellos día tras día viven dependiendo de ellos mismos y viven la vida de esta manera. Y podemos ver que en medio de lo que les acabo de decir, podemos ver que la paz es algo que es algo raro en el mundo. Que no es algo raro que no podemos buscar comúnmente en el mundo. Queridos hermanos, tenemos que saber que dentro de la iglesia existe esa paz. Esa paz que el mundo no puede imitar. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que preservar y guardar. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, o sea, esa característica única de la iglesia y que es la paz, guardar la paz. Pero hay unas personas que van en contra de esto. O sea, que dentro de ellos tienen ese egoísmo dentro de ellos. Y ellos naturalmente, instintivamente tratan de buscar sus propios beneficios que puede obtener de la iglesia, que puede obtener de la otra persona. Comienza a engañar a las otras personas, teniendo ese plan de cómo poder obtener las cosas. Pero queridos hermanos, pero dentro de la iglesia es completamente lo opuesto a esto. Es ser considerado con las otras personas, ser amable con las otras personas, sacrificarse por las otras personas. ¿Para qué? Para poder ser unidos, ser unánimes. Y esas personas, obviamente, al servir a las otras personas, van a tener, van a ser perjudiciados. Pero esto está bien. Pero entonces, hay personas que hacen todo lo contrario a esto. Perjudican a las otras personas para tener su propio beneficio. Pero tenemos que saber que dentro de la iglesia debe haber la paz. Debe haber esa paz que tiene que guardar, o sea, proteger dentro de la iglesia. Esa paz tiene que dominar en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la paz mora en este lugar. El Espíritu de la paz, en el momento en que manifiesta su existencia fuertemente dentro de la iglesia, podemos ver de que la iglesia tiene ese aspecto que debería de tener. Pero a pesar de eso, dentro de la iglesia puede existir esa división y separación. Y podemos ver que dentro de la iglesia podemos encontrar eso. Y así es como les estoy diciendo ahora. Y tenemos que saber que lo opuesto de la separación es la paz. Y la razón por la cual existen esas divisiones, esas separaciones, es porque esas personas, un grupo de personas no tienen la certeza del Evangelio. En otras palabras, es que ellos no creen en la promesa que da el Evangelio. Entonces, obviamente, uno para poder creer en el Evangelio, no solamente tiene que tener ese conocimiento, sino que tiene que tener esa experiencia sobrenatural. Esa persona que conoce acerca del Evangelio, entonces, por lo menos, tiene que conocer lo que quiere, ese contenido que quiere llevar el Evangelio, aunque no sea específicamente. Y podrán saber en su exterior qué es lo que el Evangelio quiere decir, el contenido del Evangelio. Y solamente con esto, uno, la vida de esa persona tendrá que cambiar. Y cada vez, no importa cuántas veces vaya a tener ese encuentro con ese Evangelio, o sea, recibe ese Evangelio. Su vida tendrá que cambiar una y otra vez. Pero entonces, esas personas que no han creído esto, dentro de ellos, siguen esa duda dentro de ellos. Y las personas que tienen esa duda dentro de ellos, es porque no tienen la fe. Y incluso podemos ver que más allá, esa esperanza, o sea, la esperanza de ir al reino de los cielos, o sea, la esperanza que es, es tener esa certeza del reino de los cielos, es más pequeña que eso. O sea, la fe así de pequeña será igual, o de la duda también será igual a esto. La persona que le falta en la fe, también le faltará en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es de que uno irá al reino de los cielos, de que uno ha prometido, uno ha recibido esa promesa del reino de los cielos, de que uno, en el momento en que vaya a morir, dejar esta tierra, entrará al reino de los cielos. O no solamente eso, sino que incluso sabe de que habrá reino de los cielos. Pero la persona que duda esto, ¿qué es? No tiene la paz. La persona que duda, ¿qué es lo que no tiene? No tiene la paz. La persona que duda, en medio de esta situación, podemos ver qué es lo que guía a esta persona, qué es lo que guía a esta persona en su vida. Los pensamientos de antes, la filosofía de antes, que antes tenía. Podemos ver de qué esto, o sea, esa guía que debería guiar la vida de esta persona, que es una persona creyente. Ahora, en cambio de tener esa fe, ¿qué es lo que va a tener? Los pensamientos de antes, su viejo ser es lo que lo guía a él. Podemos ver que está en una desesperanza, es una gran desgracia. Queridos hermanos, ¿esto qué significa? Que su viejo ser lo está guiando, está guiando su vida. Pero entonces podemos ver que incluso en la vida de la iglesia, podemos ver de que ellos, al tener esa vida en la iglesia, podemos ver de que ellos no van a poder ser conscientes, o sea, recibir esa guía, esa vida, esa manera como el Señor nos está enseñando de cómo vivir. Entonces no va a poder ser entrenado con ese entrenamiento de nuestro Señor y entonces eventualmente no habrá manera de volver nuevamente al Señor. ¿Y qué significa esto? De que esta persona ya no va a tomar, no va a poder reconocer su deber y la responsabilidad que viene esto. Tenemos que saber el hecho de tener ese deber y esa responsabilidad. Es la gloria, es nuestra gloria que hemos recibido de Dios. Es algo que el cielo nos ha dado a nosotros. Pero si el cielo no tiene ninguna relación con nosotros, entonces nosotros no vamos a tener esa vida eterna. En medio de esta situación podemos ver que estas personas continúan su vida conectados con su viejo ser. Podemos ver de que ellos están siendo, fueron abandonados en el desierto. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos están siendo nominados por el egoísmo y comienzan a seguir, viven acorde a ese egoísmo y podemos ver de que esto, eventualmente sus vidas siguen a través de esto. Y en otras palabras, en conclusión, ¿qué es esto? Es todo esto, el resultado de todo eso que es, es por el hecho de no obedecer el evangelio. La separación y la división viene a través de qué? De la desobediencia del evangelio. El hecho de que uno comienza a tener a ese encuentro con el Señor, es que uno recibe el evangelio, es que uno ha nacido de nuevo y tiene que vivir acorde a eso. Pero la persona que no vive acorde a eso, esa nueva vida, es esa persona que no está preparando. Para ir al reino de los cielos. Es una persona que no se está preparando para el reino de los cielos. El tren, o sea, el tren ya partió, pero ni siquiera está tratando, o sea, no tiene el pensamiento de ir por lo menos y correr para poder montarse en el avión, en el, en el tren. Sino que ellos están allá siendo llevados por esa costumbre en el cual ellos ya habían sido tan acostumbrados en la vida. Y podemos ver si esos cristianos, o sea, esos creyentes, este tipo de creyentes, están dentro de la iglesia. Y si esa cantidad es mucho más dentro de la iglesia, la iglesia tendrá dificultad. ¿Por qué? Porque esto puede contaminar. Porque este es un elemento que puede contaminar a las otras personas. Es algo importante. La incredulidad. El no tener la fe es, puede contaminar a las otras personas. Pero, queridos hermanos, por eso, a través de este tipo de personas, les da, o sea, se convierte en la causa por la cual dentro de la iglesia hay separación, hay dificultad, hay pelea, diciendo, ay, esta persona dijo esto, sin tener ninguna evidencia de esto. Todo esto que les acabo de decir viene a través de esto, que no puede evitar la separación dentro de la iglesia. Y aunque esto, la verdad, aunque es algo que no ocurre de noche a la mañana, sino que es algo que ha ocurrido constantemente. O sea, que si esto, en esa persona, ya continúa en esta persona, ya no va a poder volver. Si esto, ya toma esos pasos muchos más, o sea, ya ha caminado por mucho tiempo a través de esto, entonces, no va a poder volver. Ya se le era difícil en volver. ¿Por qué? Porque ya se ha desviado de en gran manera. Por eso, esas diferentes, o sea, esas diferentes acciones y esos corazones, actitud, eventualmente pasarán año tras año, antro tras año, algo que la iglesia no debería hacer. Queridos hermanos, lo que nosotros como iglesia estamos practicando, ¿qué es el amor, la amabilidad, el respeto y la consideración? Algo que hemos hecho por varios años. Tenemos que saber que esto, e incluso más allá, en adición, la humildad, la mansedumbre y el soportar los compasiones los unos a los otros en amor, esto es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como mandamientos. Y incluso, esta es la manera que es solamente dado a aquellos que han nacido de nuevo. Esa vida de la nueva vida, ¿qué es? Es poder vencer el pecado. Tiene la fuerza de poder vencer el pecado. Las diferentes acciones e incluso estas acciones que les acabo de decir es para poder llevarlos a poder practicar. O sea, están siendo entrenados para ser esas personas que puedan recibir al Señor cuando vuelva de nuevo. Es nuestro esfuerzo para poder recibir a nuestro Señor cuando va a venir. Queridos hermanos, ustedes ahora tienen un aspecto, ese aspecto que para poder recibir al Señor, ¿será que ustedes ahora están preparados para recibir al Señor? Eso es lo que ahora tenemos que estar haciendo. Si ustedes, la verdad, si no están preparándose para recibir al Señor, ese día no vendrá para ustedes. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida está en medio de este esfuerzo de poder tener esa vida santa. Queridos hermanos, esto viene en nuestro entrenamiento. Tenemos que venir, tenemos que quitar toda esa división y ser unidos. Tenemos que ser unidos. Constantemente unirnos. Y la verdad, tenemos que tener esa fe dentro de nosotros. Y si tenemos esa fe de poder eliminar esa separación, esa división, es donde está obrando el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está obrando, obviamente esto no va a ocurrir. Que el Espíritu Santo tiene que obrarnos a nosotros. Aquellos que se unen al Espíritu Santo son aquellos que tienen ese poder, son aquellos que pueden vencer. Son aquellos que han recibido esa bendición que viene al reino de los cielos. por eso, por eso nosotros, a quienes, a el Señor, a quienes ha salvado, Él tiene la responsabilidad de ellos y los guarda en medio de la paz e incluso los guía a través de esa paz. Y espero que cada uno de ustedes no olviden esto. Sí, y tampoco espero que ninguno de ustedes va a ser influenciado con la división o la separación, sino que cada uno de nosotros podamos ser uno. Todos nosotros podamos estar llenos del Espíritu de la paz. Les bendigo nombre Jesús, que así sea. ¡Jaliluya! Ahora, si vemos el pasado bíblico del día de hoy, cuando hablamos sobre la humildad, la mansedumbre y soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿qué viene? Si hacemos esto, ¿cuál es la conclusión de esto? Hasta la semana pasada podemos ver de que las personas que tienen ese corazón humilde tienen esa actitud, o sea, les nace esa actitud mansa, o sea, de mansedumbre e incluso más allá también tienen esa paciencia dentro de ellos, o sea, tienen incluso esa virtud de poder soportarse los unos a los otros en amor, o sea, tienen esa tolerancia, o sea, tienen esa tolerancia dentro de ellos, esa indulgencia y tienen esa habilidad en sus corazones de poder ser benignos con las otras personas. Pero entonces, la conclusión de todo esto, ¿qué será? Esas cuatro características que acabo de decir, ¿qué es lo que vendrá? ¿Qué es? Es que, es ese poder para que ellos puedan guardar algo que el Espíritu hace. ¿Qué es lo que ellos pueden guardar? Que pueden guardar la unidad del Espíritu Santo, o sea, eso es lo que ellos tendrán ahora que, a partir, luego de hacer eso, tendrán que hacer y así tienen que hacer. y luego siendo vinculados en la paz. Cuando dice ser vinculados, podemos ver de qué están siendo unidos, o sea, atados en la paz. ¿Qué es la paz? Si vemos en el coreano, podemos ver de qué tiene diferentes palabras, se usa de diferentes maneras, o sea, son diferentes palabras. Pero entonces, si vemos en el español, podemos ver que la paz tiene diferentes significados, o sea, uno puede tener la paz dentro de uno, o sea, tiene la tranquilidad, pues, podrá el consuelo dentro de uno. También tiene ese significado de que, incluso, cuando viene la guerra, o sea, todo también, dice que uno, pues, eso también, cuando no haya guerra, también se dice la paz. Podemos ver de que todas, o sea, también unánimes, o sea, ser uno, también significa la paz. Podemos ver que tiene diferentes significados a través de la palabra paz. Dice que, qué es lo que serán vinculados en amor. Cuando hablamos de vinculados, qué es lo que tienen, qué es lo que significa eso. Si vemos en el texto original, dice que es ser atados como un lazo, de que esto viene la paz y los ata de todos como si fuera un lazo, como si fuera en un lazo, como si fuera un enlace. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que todos puedan ser unánimes a través de ese lazo que es la paz. Pero entonces, ¿cuál es ese lazo en el cual el Espíritu Santo usa? Es la paz. O sea, los enlaza, o sea, los ata a través de la paz. Y podemos ver de que el Espíritu Santo reúne a las personas a través de esta paz. Pero esto no es algo que ocurre en cualquier lugar, sino que hay una condición. Esa condición tiene que ser cumplida para poder ser. ¿Cuál es esa condición? Que tiene que ser humilde, también que tiene que ser manso, también tiene que tener la paz, o sea, la longitud, dignidad, también incluso que tiene que soportar, o sea, tiene que ser todo, tiene que tener esa indulgencia. Pero entonces, ¿de dónde viene esta paz? Cuando hablamos sobre la paz que nos ata a nosotros en la paz, ¿de dónde viene esta paz? Esta paz viene a través de la obra que Jesucristo ha hecho, ese mérito de que Jesús ha hecho. Aquel que obra esto, aquel que obra da esto dentro de la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cuál paz estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? Explíquenos, ¿cuál es esa paz? Y como les he dicho a ustedes, y esa palabra que nosotros hemos visto anteriormente, y si volvemos a mirar, recordando lo que les decía anteriormente, si vemos en Efesios 2, 14, ¿qué es lo que dice? Porque Él es nuestra paz, ¿por qué será que nos da la paz a nosotros? Que hay esa pared, esa pared que separa, que separa a aquellos que son creyentes, o sea, que son los judíos, o sea, el pueblo de Dios y los incrédulos, o sea, los gentiles, e incluso esa separación, o sea, hay esa pared en la cual Dios, nuestro Señor destruyó esto, incluso esa pared de Dios y el hombre. Y si vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver que la paz en hebreo es a shalom, podemos ver de que tiene, cuando dice shalom, o sea, paz, tiene relación con la guerra, o sea, con la guerra que no hay separación, pero si vemos espiritualmente, el significado espiritual, podemos ver de que cuando dice paz, es lo que es contrario al pecado, que el pecado tiene que quitarse para que pueda haber la paz, el concepto que es contrario al pecado es la paz, entonces, cuando hablamos sobre la paz, no es solamente pues la guerra, que es lo que lleva a la guerra, es el pecado, y para que el mundo, o sea, para que la paz pueda ser hecha en todo el mundo, es algo difícil de hacer, pero entonces el fundamento, o sea, la causa de esto es el pecado, y podemos ver de que toda cualquier cosa en el mundo, la verdad, no puede llevar a esa paz, todo ha fallado, y podemos ver en que la relación entre el hombre y Dios siempre hay a esa enemistía, es como ese de ser enemigos y esta hostilidad, podemos ver que esto no es algo que pueda resolverse, ¿por qué? por el pecado, porque en el pecado que está, está el egoísmo, está la agresión, la violencia, y la verdad, esto siempre está lleno del pecado, y podemos ver que en medio de eso viene el egoísmo, podemos ver de que esto es como ese orden, podemos ver que dentro del pecado existen esas características malas, y podemos ver de que como ya ha sido arraigado en medio de ese pecado, entonces obviamente las cosas que salen es el odio, la violencia, el egoísmo, llega a la separación y a la división, es algo que no puede, o sea, es algo inevitable, y como dice en Santiago 4, 1 hasta 2, dice que estas cosas vienen a través del pecado, dentro de uno, pero entonces dice que ahora nuestro Señor ha creado ese nuevo ser, ha creado ese nuevo ser, o sea, aunque esto ha salido de la tierra, o sea, lo que ha creado el nuevo ha salido de la tierra, o sea, los judíos e incluso ahí más, a los gentiles que son parte del mundo, podemos ver de que al unirlos formó un nuevo hombre, o sea, nueva humanidad, o sea, personas que tienen esa naturaleza completamente diferente a la del mundo, y cuál es la característica de ellos, de que ellos ahora son personas que han salido, son libres de este pecado, que han salido del pecado, de que cada uno de ellos, la verdad es que ellos ahora no encuentran la necesidad de pelear, de tener la separación, de separar del odio, o pues, llevar hacia el odio, o sea, no hay la necesidad, no siente la necesidad de hacer esto, son la nueva creación, nueva humanidad, y por eso que es lo que dice el Señor, se convierte en la paz y hace que puedan ser uno, incluso en Efesios 2.15 y también dice lo mismo, de que el hombre, o sea, ya, la razón por la cual, o sea, esa causa, o sea, fundamental que viene de la pelea, o sea, ya desapareció, o sea, ya la necesidad de pelear, o sea, hay ese camino por la cual uno no debería, o sea, no necesidad de pelear, y podemos ver que esa relación entre Dios y el hombre, ahora hay esa reconciliación, y como esa reconciliación, existe esa reconciliación en la relación entre Dios y el hombre, podemos ver de que primero esto se realiza y luego segundo, el hombre ya no necesita la necesidad de pelear y podemos ver de que ahora estos enemigos de Dios se convierten en hijos de Dios y podemos ver que esto es hecho a través del mérito de que Jesús hizo en la cruz, ¡Jaleluya! por eso ahora el hombre ahora puede venir delante en Dios y cuando viene delante de Dios cuando dice ¡ay! ¿será que yo podré venir delante del Señor? ya puede venir, puede venir delante del Rey y pedir delante del Rey, o sea, ese camino para poder venir delante del Rey ha sido ahora abierta, ahora el creyente puede venir delante del Rey y ahora por eso esa tristeza fundamental del hombre ese pecado ahora ha terminado y por eso ahora Él ¿qué es lo que hace? El Señor predica personalmente la paz Él lleva la paz Él lleva esas buenas nuevas de la paz e incluso de la misma manera como ya ha sido ahora profetizado anteriormente como dice Isaías 9-6 el príncipe de la paz ha venido y luego ¿qué es lo que dice el Señor? Yo te doy mi paz mi paz mi paz el Señor el Señor les da esto a ellos la paz y podemos ver que el mundo no puede hacer eso recrear esto o sea digamos por lo menos digamos por ejemplo si hay digamos dos países que se pelearon y ahora tienen ese contrato o pues ese pacto o un tratado o un acuerdo de paz no puede compararse con esto ¿por qué? porque la paz de Dios o sea esto es algo que no va a romperse todo acuerdo todo tratado en el mundo todas las cosas o sea eventualmente romperán se romperán no existe algo similar en este mundo que de la paz y podemos ver que incluso en el mundo cada vez que incluso están esos acuerdos y esos tratados siempre están nerviosos siempre están o sea alerta a ver si la otra parte va a pues como destruir ese contacto pero que es lo que dice en Isaías 48 22 no hay paz para los malos o sea no existe la paz pero aquellos que están centrados en ellos o sea se centran solamente en uno mismo no va a poder tener armonía con las otras personas no va a poder tener esa unión con las otras personas ¿por qué? porque uno o sea tendrá que abandonar sus derechos y sus prestigios para poder ser uno es lo mismo dentro de la iglesia para poder ser unidos o sea unidos tenemos que alejarnos o sea tenemos que abandonar el egocentrismo o sea centrarnos en nosotros en nosotros yo 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 ¿por qué? porque eso eventualmente traerá separación y división incluso hemos visto dentro de nuestra iglesia algo que ocurrió por eso en el mundo podrán existir diferentes programas o maneras o métodos para poder ser poder haber unión o pueda haber pues armonía pero esto no puede traer la verdadera paz no puede traer la verdadera paz la verdadera paz la verdad es algo que no viene a través de algo de afuera por ejemplo un programa o una manera de entrenar o pues un método sino que tiene que venir dentro del corazón de uno este es el punto es algo que no se realiza exteriormente sino que tiene que hacerse primero desde adentro o sea tiene que fluir dentro de nosotros a través de que ¿cómo es que nosotros podemos a través de la humildad la mansedumbre la paciencia la tolerancia eso es donde viene esto es donde puede venir la paz dentro de nosotros en nuestro interior y así es como si dentro de nosotros al tener esta personalidad estas características es como puede venir puede resultar en la unión en la tolerancia por eso el resultado de la unión de la armonía y de la tolerancia viene a través de que a través del Espíritu Santo viene a través del Espíritu Santo con lo que Dios nos haga a nosotros y esta es la fuerza de la iglesia la que la iglesia ¿qué es lo que hace? es cumplir con lo que el Espíritu Santo le ha dado a uno y este estilo lo que les acabo de esta manera no es algo que el mundo pueda tener y no es algo que el mundo pueda asemejar y recrear ¿por qué? porque el mundo para poder tener la paz ¿qué es lo que hacen? tiene las diferentes leyes y regulaciones y dice si tú no haces esto vas a tener unas consecuencias si haces lo otro tiene esas consecuencias y en el momento en que nadie los esté vigilando entonces ¿qué es lo que hacen? voy a hacer como yo quiera rompiendo esas leyes pero queridos hermanos esto no es lo que viene dentro de la iglesia sino que cada uno de nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor voluntariamente voluntariamente que cada uno de nosotros estamos entregándonos o sea todos nosotros nos estamos entregando y esto es lo diferente de esto es lo diferente nosotros al entregarnos delante del Señor y podemos ver que al lado podemos ver que todos están haciendo lo mismo todos están haciendo lo mismo pero entonces cuando hablamos sobre la unión ser unánimes ¿qué es lo que estamos hablando de esto? y lo que la Biblia el pasajero que hoy estamos leyendo hoy leemos ¿qué es lo que tenemos que ser uniformes? es que toda la iglesia toda la iglesia ha realizado esa unión o sea que son unánimes uniformes sino que lo que dice no es que cada uno lo haga por su propia fuerza sino que es guardar lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros ser unánimes no es algo que nosotros como hombres realizamos sino no estamos hablando de eso sino que que lo que el Espíritu Santo nos ha dado nosotros nosotros guardamos lo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros cuando hablamos sobre ser unánimes uniformes es algo que viene a través de la iglesia que la iglesia puede ser como iglesia esto es algo necesario para la existencia de la iglesia por eso ser unánimes uniforme la verdad no es algo que pues que es aparte de la iglesia sino que es que es directamente conectado con la existencia de la iglesia entonces uno dice como no existe ser unánimes la verdad significa que la iglesia no existe cuando dice que la iglesia existe que significa que en medio es el fundamento la premisa es que son unánimes son unidos pero de donde viene eso viene de Dios viene de Dios la iglesia la verdad no es algo que todos nosotros lo hacemos con fuerza o sea con una fuerza o sea tiene que venir un poder o pues hacer fuerza para las otras personas para que todos podamos ser unánimes no es así esa es la iglesia que todos nosotros sin tener ser obligados a ser unos todos nosotros voluntariamente somos uno esta es la iglesia de que todos nosotros ahora nos estamos poniendo iguales al Señor no es cada uno sino que es no es que lo haga solamente algún tipo de persona sino que cada uno nos estamos asemejando al Señor y así es como pueden ser unánimes o sea ser un o sea unirse ser uno es algo que el mundo no puede hacer podemos ver que ser unánimes es la fuerza es el poder de la iglesia hay unas personas que menospreciar esto y algunas personas que tratarán de separar esto pero esa fuerza de la iglesia que es ser unánimes y la verdad es algo que incluso todo el universo la verdad acepta y por eso a través de ser tener ser unánimes es algo que la iglesia o sea que ahora uno dentro de la iglesia ser unánimes podrá vencer todas las cosas dentro del universo y en el último momento en el cual el Señor antes de morir algo que dijo a sus discípulos y abrió el secreto ¿qué es lo que dice? podemos encontrar el secreto en esas palabras que el Señor dijo si vemos en Juan 17 11 21 podemos ver de que lo que en el momento en el cual Jesús estaba orando por sus discípulos delante del Padre ¿qué es lo que dice? de la misma manera como el Padre y tú y yo somos uno haz que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste haz que ellos también puedan ser uno ahora yo me alejaré de ellos los dejaré pero ellos se podrán separar pero haz que ellos sean uno Padre haz que ellos puedan ser uno a través de tu poder ¿cómo ellos cuánto van a ser uno de la misma manera como tú Padre y tú y yo somos uno haz que ellos también sean uno ¿cuánto será entonces esto? por eso esa unidad espiritual o sea ser unánimes espiritualmente es algo que no hace por nosotros por un sistema o por algo sino que es que el Señor nos ha dado a nosotros es algo que el Señor nos ha dado a nosotros y así es que Él es aquel que ordena y guarda y administra esa unidad esa unión y podemos ver que Él nos guarda nosotros o sea en ese vínculo y ahora y obra a través de esto incluso dice en 1 Corintios 12 13 y 20 que nosotros somos uno en espíritu siendo bautizados en el cuerpo y también y que lo que dice ahora somos muchos los miembros pero el cuerpo es solo uno así es Él tiene misericordia por nosotros y nos da a nosotros esa gracia nos da esa gracia por eso entonces nosotros podemos pensar ay sí eso es porque un tipo de organización un tipo de estructura no es eso sino que Él obra en cada uno dentro o sea en nuestro corazón en nuestro interior o sea la organización o sea la estructura dentro de la iglesia puede llegar a un cierto punto pero tiene su límite pero que es lo que dice que hace que dentro de nosotros que el Espíritu Santo es el que está obrando de que todos los creyentes por eso a través de la obra del Espíritu Santo todos los creyentes pueden ser uno uno pueden ser unánimes pero en cómo cómo obra o sea cómo es que ellos o sea que en qué manera así que ellos puedan ser uno o sea puedan ser unánimes cómo será que el Espíritu Santo obra nosotros para que seamos ¿en qué método? ¿en qué manera? a través de la paz a través de la paz por eso algo que más allá podemos ver que es ah que a través de la paz podemos sostener la unión a través de la paz podemos manifestar la unión o sea son dos cosas a través de la paz tenemos que guardar o sea tenemos que guardar lo que el Espíritu Santo o sea la unión que el Espíritu Santo ha hecho y nosotros a través de al momento de manifestar esa paz al manifestar esa paz nosotros también de la misma manera estamos sosteniendo o sea tenemos que guardar o sea preservar e incluso más allá tenemos que manifestar y eso se hace a través de la paz y por eso a través cuando en el momento el Espíritu Santo obra entonces podemos ver que cuando dice el Espíritu Santo ve allá entonces todos están yendo nuestro ve al otro lado también o sea todos están siendo unánimes siendo unidos pero entonces cuál es la característica que podemos ver en todo esto es la paz y es esa paz que está vinculado en ellos esa paz que ha sido puesta en ellos como si fuera un lazo en ellos y entonces podemos ver que ese lazo que los está vinculando es la paz y hay algunas personas que podrán decir ay pero porque la moral y ética no es algo tan importante lo espiritual es lo que es importante lo espiritual pero queridos hermanos ese mandamiento que el Señor ha dado ese mandamiento espiritual que Dios nos hace a nosotros que es el hecho de obedecer el mandamiento de Dios es lo espiritual tenemos que saber eso que nosotros a realizar esa paz que es es seguir esa ordenanza de nuestro Dios y esto es lo que es espiritual el Señor que fue lo que dijo ustedes y yo ustedes y yo tenemos que estoy hablando sobre la palabra que les esa palabra de nuestro Señor que Dios nos hace a nosotros que es lo que he dicho los que son fuertes la verdad ellos son los que soportan los que son débiles pero esto es algo que Cristo ya ha hecho él no se agrada a sí mismo sino que él primero ayuda a las demás a las otras personas y esto como el mundo no lo entiende entonces las personas vinieron en contra de él y podemos ver que esas personas la verdad no es lo que ellos se gozan pero esto es lo que toda la Biblia está diciendo y ustedes ahora tendrán que ver esto y las escrituras y ustedes tendrán que tener la esperanza tendrán que sostener esa esperanza o sea tendrán que aprender a través de las escrituras y tener esa esperanza de ir al reino de los cielos y aquellos que tienen esa esperanza son aquellos que son unos con Cristo ahora ahora sí miramos todos juntos y leemos todos los romanos 15 versículo 1 hasta el 6 romanos 15 versículo 1 hasta el 6 la palabra que les acabo de explicar si nuestras enseñanzas escribieron a fin a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza pero que el Dios de la paciencia y de consolación os dé entre vosotros su mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo aleluya así es dice que cuando dice los vituperios de los que te vituperiaban está diciendo sobre que que Jesús también tomó o sea esas diferentes dificultades que eran dadas a Dios que también Jesús lo soportó y entonces que lo que dice ustedes porque tienen separación hay división en ustedes si ustedes son uno en el Señor entonces si ustedes reciben el nombre de sus entonces deberían ser unos pero como puede ser que dentro de la iglesia dentro en él hay esa división como puede ser que esa característica de ser unidos unánimes la verdad no hay en ustedes acaso está dividido Cristo y que lo que dice pero la verdad es que cada uno de ustedes hace pensamientos y esas cosas son fuertes en ustedes porque son ustedes personas de la carne son ustedes personas de las carnes porque porque ustedes están llenos del celo de la contienda y división ustedes no son personas de Cristo no son personas de Cristo y que es lo que dice y aunque yo no les esté bien de ustedes ustedes tendrán que combatir combatiendo unánimes por la fe del evangelio que el Espíritu Santo tiene que venir en ustedes y automáticamente tiene que tener esa unidad en ustedes hay un deber de la iglesia y ese deber de la iglesia que es sostener o sea preservar esa unión en el espíritu nosotros la verdad que es lo que tenemos que hacer ese deber como iglesia es la verdad recibir o sea ese deber que el Señor nos ha dado nosotros lo que el Señor ha hecho nosotros tenemos que preservar lo que el Señor nos ha dado nosotros su paz esa unión que él ha hecho que cada uno de nosotros cada cristiano o sea cada individuo siendo cuerpo de Cristo siendo llamados ellos tienen que ahora ser fieles a ese llamado y ser unos es algo que tiene que ser manifestado exteriormente en ustedes lo que el Espíritu Santo ha sembrado en ustedes lo que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes ha sembrado en cada uno en ustedes esas diferentes características tienen que ser manifestadas dentro de ustedes nosotros somos personas que realizamos la paz o sea que llevamos o sea hacemos practicamos la paz ¿por qué? porque Él es aquel que ha realizado esa paz dentro de nosotros Jesucristo es aquel que ha hecho esa paz o sea aquel que ha traído esa paz en nosotros y por eso ahora el Espíritu Santo al venir en nosotros es lo que incluso el Espíritu Santo realiza dentro de nosotros esa paz como dicen también Gálatas 5.22 que dentro de ellos también aquellos que hacen la paz tienen la vida en ellos y como es esa vida dentro de ellos como se manifiesta a través de la paz el reino de Dios el reino de Dios a través del Espíritu Santo existe el gozo existe la paz a través del Espíritu Santo en ti está reina de Dios oye tú incluso entonces tú vas a ir al reino de los cielos sí entonces tú cómo sabes esto es porque yo tengo la paz es porque yo tengo ese gozo dentro de mí es porque el Espíritu Santo porque Cristo dentro de mí está orando o sea yo constantemente en mis flaquezas en mis debilidades yo estoy asemejándome a Él o sea por lo menos estoy pretendiendo o sea tratando de ser como Él es incluso que dice que lo que es solicitos o sea en guardar la unidad o sea solicitos o sea que es lo que está diciendo o sea cuando ustedes tengan la fuerza o sea que cada uno de ustedes o sea que rápidamente lo hagan o sea rápidamente o sea con urgencia lo hagan es como con urgencia ustedes rápido rápidamente háganlo en eso o sea viene o sea el significado original viene a través de esto también incluso o sea por el fervor con fervor o sea en el texto original tiene esos dos significados en griego esa palabra solicito si vemos en el texto original dice tiene dos cosas algo que se tiene que hacer urgentemente o sea rápidamente incluso segundo con todo fervor y hay veces que esas dos palabras se confunden dentro de uno hay cosas que son urgentes pero hay otras cosas que uno tiene que hacerlo muy lentamente pero entonces hay cosas que uno pues piensa hay las cosas que son urgentes se tienen que hacer rápidamente y podemos ver que esas dos palabras son como confundidas pero entonces cuando dice que son algo urgente dice que luego también está hablando que tienen algo que es que se tiene que hacer con todo fervor y cuando dice con todo fervor entonces ¿qué significa? que lo tenemos que hacer toda nuestra vida en toda nuestra vida o sea tenemos que entregar nuestras vidas con todo fervor no es ay sí ahora lo necesitan entonces ahora pues lo hago y luego y lo dejamos claro no es lo que significa sino que eso es tan urgente en todo momento que lo tenemos que hacer que dice procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza en semejante ejemplo de desobediencia entonces dice procuremos o sea procuremos pues o sea que nosotros en esta palabra está diciendo que es algo que nosotros no debemos olvidar o sea también o sea que es algo urgente y rápido de hacer y también segundo a Pedro 3.14 por lo cual os amados estando en esperanza en estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreversible en paz o sea no significa ay cuando tú tengas el tiempo hazlo no está hablando con esta actitud sino que en el momento en que lo recibas ahora se convierte como una carga que está siempre dentro de nosotros o sea que es algo es urgente incluso segundo que es con todo fervor que tenemos que hacerlo con todo fervor ese camino o sea en el cual que tenemos que hacerlo con ese todo fervor entonces en conclusión que los quiero decir el ser unidos el ser unánime no es algo que nosotros como creyentes tenemos que hacerlo sino que es algo que ya existía o sea que ya existía en Dios o sea Dios algo que ya ha hecho ahora que es algo que ya existo tenemos que estar o sea tiene que estar dentro de nosotros tenemos que recibirlo y lo que tenemos que hacer tenemos que guardarlos y manifestarlo estas dos cosas que tenemos que cumplirlo o sea preservarlo guardarlo y también incluso también cuando a veces cuando tenemos que guardarlo preservarlo también estamos hablando sobre como la sentinela o sea que es como ese soldado en el cual en ese momento está siempre alerta guardando o sea cuidando o sea en todo momento está alerta o sea guardándolo y no solamente eso sino que lo haga con todo fervor con todo corazón para que así o sea lo puedan hacer o sea que lo que dice su en todas las cosas lo que tiene que ser primordial en cada uno de ustedes es guardar esto por eso dice que el deber que nosotros hemos recibido es guardar la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz pero como hacemos esto con todo fervor urgentemente y con todo fervor entonces uno puede decir ay pero obispo yo también tengo mi propia vida ay y también el vivir en mi vida también es difícil ay mi vida personal también es algo difícil de hacer es algo que tenemos que también hacer pero que es lo que quiero decir a ustedes es que ustedes primero hagan esto primero cada uno de ustedes esfuércense en hacer esto porque porque primero su espíritu tiene que ir bien es algo que uno tiene que hacer uno ahora en este momento porque porque si su espíritu primero va bien todas las otras cosas el señor les dará a ustedes con como dios bueno realizará todas las cosas con bondad y les bendigo cada uno de ustedes que con todo fervor ustedes puedan cumplir esto queridos hermanos espero que los miembros de nuestra iglesia siempre puedan ser uno siendo unánimes en guardando esa unidad en el espíritu siendo vinculados en la paz que cada uno de nosotros podamos guardar esto con todo fervor aleluya oremos en esta hora cuando oremos señor esa humildad y más allá esa mansedumbre y incluso soportándonos con paciencia con ese amor ahora al tener esto dentro de nosotros nosotros deseamos guardar esa unidad en el espíritu que nos has dado a través del espíritu santo deseamos que esto se ha manifestado dentro de nosotros deseamos que esto brille dentro de nosotros deseamos guardar esto y nos esforzaremos con gran urgencia y con que con la paz y no vamos a dejar que esta paz se deje llevar por otras cosas o sean quitadas haz que nosotros en ningún instante abandonemos esto haz que nosotros no nos arrepentamos de nuestra vida de fe ayúdame para que nosotros podamos ser recibidos por ti vamos a orar todos juntos nos arrepentamos ¡Gracias por ver el video! 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 todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en sus vidas y sus familias por todos los siglos. Amén. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido. Aleluya. Queridos hermanos, gracias. Amén. 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 Amén.